Cuando un emprendedor decide invertir parte de su presupuesto en la llamada publicidad online, los expertos recomiendan segmentar el público objetivo, empezando por ciudades. No es lo mismo dirigir una campaña a 25 millones de personas en Colombia que a 2.5 millones de usuarios de Internet en Medellín. Lo primero que tienes que tener en cuenta es tener una muy buena segmentación de tu público objetivo. Tienes que tener una página web a la cual debes dirigir el tráfico de este público a través de campañas publicitarias, por ejemplo en redes sociales o en buscadores. En la web se encuentran además múltiples herramientas de analítica que ayudan a medir si la publicidad en las páginas o redes sociales es o no efectiva. Ver los intereses de tu público objetivo, de dónde provienen y cuándo convierten, y cómo es el comportamiento dentro de la página. Sebastián Sánchez, profesional en marketing, afirma que para empezar una marca que quiera posicionarse en las redes necesita invertir entre 10 mil pesos y 20 mil pesos diarios. Teniendo en cuenta las horas en las cuales vas a pautar, si pautas te recomendaría más o menos entre las 7 y las 10 de la noche para que el rendimiento de la campaña y el presupuesto sea óptimo. Se estima que en un 50% los usuarios del comercio electrónico entran a una página y realmente compran, mientras la otra mitad no lo hace.